Bienvenidos a Sinshatsall, el epicentro de lo misterioso, lo paranormal y lo desconocido. Imaginen un lugar donde cada rincón esconde secretos, donde las criaturas sobrenaturales caminan entre nosotros y las luces en el cielo guardan historias que desafían toda lógica. Nos sumergiremos en lo paranormal, con un toque de imaginación, en base a relatos reales, y por supuesto, queremos dejar claro desde el principio, que lo que están a punto de ver, no pretende ser una fuente de información auténtica, ni respalda ninguna realidad. Aquí, no nos adentramos solo en lo misterioso, sino que desafiamos las fronteras de lo sobrenatural, viajes hacia criaturas que desafían la imaginación, ovnis que evocan preguntas sin respuesta, y seres humanoides que acechan en las sombras de lo inexplorado. Imaginen un lugar donde cada historia cuenta algo más allá de lo común, donde las sombras susurran secretos que despiertan la curiosidad y el asombro. Sin Shadzol es esa puerta abierta hacia lo increíble y aterrador, donde cada narrativa es una ventana a mundos que desafían las leyes de lo conocido. A lo largo de nuestra travesía, exploraremos relatos que se tejerán entre la realidad y la ficción, desafiando la lógica y encendiendo la llama de la imaginación. Cada episodio es una invitación a cuestionar lo convencional y adentrarse en terrenos donde lo inexplicable se convierte en la norma. Estas historias son una pieza del rompecabezas que conforma este vasto espectro de lo desconocido. Así que prepárense para ser cautivados, para dejar que la intriga los envuelva y para desafiar sus propias percepciones. Suscríbanse y activen las notificaciones hacia lo desconocido, porque cuanto más profundo nos adentramos, más fascinante se vuelve el viaje.